Bueno, pues esta es mi galería, esta es mi casa de campo. Es una... como veis, las ventanas son sencillas, las del emunio más barato. Pero bueno, tener una casa sencilla, sí, entre el frío y el invierno, y en el piso de abajo no puedo dormir porque no lo puedo calefactar, porque no tengo dinero para calefacción, porque Irene Montero ha gastado 20.000 millones, o no sé cuánto, en su ministerio, y claro, pues, Borrell ha dicho que los pobres nos apretemos el cinturón. Yo me río cuando hablan de que reduzcamos el aire acondicionado, o que bajemos la calefacción. A ver, señor ministro, o señor no sé qué de la Unión Europea, millones de personas en este país no tenemos ni aire acondicionado, ni calefacción. Tenemos una estufa, un brasero eléctrico, con una instalación obsoleta eléctrica que se incendia cuando se sobrecalienta, y por eso se producen los incendios cada invierno. Que venga una señora ministra como Irene Montero, con un chalé, que es una mansión en Galapagar, con piscina y todo, a hablar a la gente que no tiene calefacción central y pasa frío en invierno y se tiene que tapar con mantas, o que anda como yo, buscando en los supermercados, como os dije en el episodio anterior, ofertas a las fresas, pues hubo que tirar gran parte de ellas, pero bueno, yo se las di de comer a mis gallinas, que no sé si se vieron en el vídeo anterior, que tengo dos gallinas que me ponen huevos, casa de campo. Esta es la casa de mis abuelos. Yo tengo casa porque mis abuelos tienen casa. Y se la dejaron a mis padres, y mis padres pues a mí y a mi hermano. Si hubiesen hecho alguno de ellos una hipoteca de estas reversa que llaman ahora, no me acuerdo cómo se llaman, que se hubiesen quedado con 115.000 euros y nos quedamos con tu casa, pues hubiésemos seguido la miseria. Yo pasé, no voy a decir pasé hambre de pequeño, porque nunca pasamos hambre, pero sé que en mi casa no se llegaba a fin de mes, o sea, y mi padre pues se las vio y se las deseó para llevarnos de comer a casa. Pero bueno, en mi casa se comían patatas o berzas, o cuando venía yo en verano, pues fréjoles, que el fréjol pues es la alubia, la vaina de la alubia, también se llaman vainas. Entonces, depende si es en el País Vasco, en León, igual en otras zonas de la geografía española tienen otro nombre. Y venir a el veraneo, que era venir a casa de mis abuelos, que es una casa de tapia, o sea, de tierra. Los ricos antes hacían la casa de piedra, a la gente pobre pues la hacían de tierra, sí, tierra. Ponían unas tablas, prensaban el barro con los pies, y hacían como un encofrado de hormigón, pero en vez de ser hormigón era tierra del suelo, barro. Le metían o bien paja, sí, paja, hierba seca, para que juntase, uniese, o piedrecitas, un berrío, tipo hormigón, pero la casa que habéis visto, que se ha presentado a lo largo de estos episodios, pues es esto, se llama tapia. Aunque bueno, también había gente todavía más pobre aún que hacía con ladrillos de barro, que son los agobes, o sea que mi abuelo igual era clase media porque tenía una vaca, que la juntaba con la del vecino, esto lo cuento en el libro 1, no me quiero repetir, Memorias de un Asperger Game, y se llama, y sin embargo resisto. Memorias de un Asperger Game, el subtítulo lo tenéis a la venta en Amazon, Fnac, no sé si el corte inglés online también lo tienen, lo tenéis por el ebook, y lo tenéis por, en papel. A mí me gusta más en papel, más que nada porque el ebook si valen 3 euros o 2,99, me llevo la mitad, pues me quedo como un euro, no voy a salir de pobre. En el otro creo que me toca el 30%, o algo así, o el 40%, no sé, el 30% distribuidor, el 30% librería, el 30% editorial, no sé qué. Bueno, he vendido muy pocos, ¿eh? Mi vida, pues esto, consistía en venir los veranos, mis padres, a casa de su padre, mi abuelo, y todo el verano comíamos baidas con patatas, o patatas con baidas, o berzas, y a veces compraban sandía, y cosas del huerto, lechuga, ensalada. Esto, ese cómo vivían la clase de antes. Mi abuelo, os estaba diciendo que esto, no sé si lo conté en mi libro, juntaba él con la vaca suya, con la del vecino, o la mula, o el buey que tenía, y para arar las tierras, para sembrarlas, porque antes no había tractores, y tener caballo era de ricos, ¿eh? Porque no todo el mundo podía mantener un caballo, pues tenías la vaca para que te diese leche para casa, y de paso, pues, era la que pujaba los araos, la que pujaba el carro, etc. Y a veces necesitabas dos, y si tenías un vecino muy amigo, como tenía mi abuelo con el Tí José, aquí, que me decía la traductora del primer libro, ¿Qué es eso del Tí? El Tí, el Tí, pues, en León, se llama así a los vecinos, el Tí, no sé cuántos, el Tí, a, Arjimiro, el Tí Zacarías, el Tí Eufrasio, nombres de esos de la pueblo. No sé qué os estaba diciendo, hablandoos de mí, de mi vida, hay veces que me pierdo, el, sobre todo se empezó a hablar de otros temas, el autismo. Soy Asperger autista, autista tipo Asperger, que hay gente que dice que lo recalco mucho. Mira, cuando yo hice este canal de televisión, que tendría que ser un canal de televisión porque decían que no me veían a los actos públicos, dije, mira, pues voy, me grabo, y los veis, que he estado allí. Si me he grabado, veis que estoy, porque la gente me criticaba porque no iba, digo. Una cosa es que no me dé a ver, que no, que me escabulla, porque yo me escabullo. Me infiltro allí, me, me gusta pasar desapercibido, o sea, no me gusta ser el foco de la noticia, ni, somos, soy muy autista, no, en serio. Huyo de las cámaras, de la popularidad, y voy a sitios donde no me conocen, y algo de lo bueno que tiene es que, como mira, como me han cerrado el canal, estoy shadow banning, pues tengo pocos seguidores y poca gente me ve. Entonces poca gente me conoce y, aunque alguna vez, cuando este canal estaba en abierto y lo veían cientos de miles de personas, han visto mis vídeos, pues me encontraba en algún supermercado alguien que me conocía. Un chico que me iba a vender una cafetera en, en un Eroski me parece que era. No sé si era en el, del Max Center. En fin, bueno, anécdotas aparte, termino, termino, termino mi serie de vídeos personales ya, que no le habrán interesado ni al tanto, hablando de que podemos, o sea, no todos los youtubers somos famosos, hay mucha gente humilde y modesta, yo llevo mi vida tranquilita, y no sé si he empezado a hablar de política, etcétera, nos tendríamos que quedar con el mensaje. No con quién lo dice, sino con qué dice. Y si alguien dice, por mi amigo tuyo que sea, jajajaja, ese es maricón, pues por mi amigo tuyo que sea le dices, tú eres gilipollas, amigo mío. Y igual, no te voy a decir, dejas de ser amigo, pero, o jajajaja, me río de tío, te vamos a joder. Y dirías, pero tú, ¿qué tipo de vecino o de personal es que vas a joder a un vecino? Eso es lo que quería decir de hoy. Es que de Vox se ríe mucho porque dice un mensaje y le critica mucho porque es Vox. Y la gente muchas veces no se para a leer lo que dice Vox. Porque yo leí el programa electoral de Vox y decías, joven, son propuestas muy sensatas, coherentes, todas constitucionales. Y no decían, vamos a matar a alguien por una raza diferente o por su orientación sexual. Eso me lo han hecho, mira, gente de Podemos y del PSOE, que eran los de la discoteca móvil, la prima del concejal, que el concejal es del PSOE, y la prima, ese que votó, hasta incluso Podemos, o al menos el hermano, o sea. Y se rieron y luego dicen que protegen derechos y protejan a las personas. O sea, se las erigen de, claro, porque queda muy bien esto de ponerse la medallita, de decir, yo soy buena persona, me pongo el pin, el día del, pero luego, en el día al día, ¿cómo me comporto? ¿Cómo te comportas? ¿Qué haces? Y esto es lo que tendremos que meditar. En el día al día, ¿qué hace? ¿Qué dice cada partido político? Y tú, teniendo unas ideas determinadas o siendo de izquierdas o de derechas, te tendrías que dar cuenta que igual hay cosas que dice el PP que están bien dichas, igual que hay cosas que diga el PSOE que están bien dichas. O que las diga Podemos o que las diga Vox. O sea, todo el mundo puede decir cosas que están bien, pero al igual que dicen cosas que están bien, hay cosas que están mal. Y sin embargo, hay gente que apoya, porque las dice mi partido. Como apoyaban a este de la discoteca al gamberro, porque las dice mi amigo. Ya, pero tu amigo o tu partido, etcétera, se puede equivocar. O sea, nos tendremos que fijar en qué dice quién, en qué momento. Y pensar si eso está bien o está mal. Y criticar lo que está mal, lo diga, quien lo diga, quien lo haga, y aplaudir lo que está bien, que es más o menos lo que pretendo yo hacer en este canal a lo largo de estos años o meses de historia. Y a veces me he llevado críticas, me he ganado en amistades, pero claro, si defiendo a Vox, soy un facha, y si defiendo a Podemos, soy un... Ahora ya, creo que no les apoya ya en los suyos porque se han dado cuenta de que no les va a votar nadie, pero todos tuvimos los ojos cerrados al principio, porque claro, si me dice un político que se va a limitar el sueldo, digo, bravo, o sea, que me gustaba a mí de Podemos, que decían que se iban a poner el sueldo tres veces el salario mínimo interprofesional. Me parecía mucho, tres veces, pero bueno, era un tope. De que se olvidaron de los principios, que dijeron que... Cuando la gente se olvida de sus principios, mal vamos, igual es que no los tienen, o igual es que todo era una mentira. Muy buenos días.